Música Música ¡Gol! ¡Gol nene! ¡Buena pibe, cometeta de casa! Música ¡Gol! ¡Ojo, ojo! Música ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, loco, dale! ¡Bien, loco, dale! ¡Bien, loco, dale! ¡Muy buena, muy buena, muchachos! ¡Bien, loco, dale! ¡Bien, habitante! ¡Bien, Carlos! ¡Saludalo a tu hermano, hijo de puta! Solo White's got the ball! Jajaja Jajaja ¿Vamos a visitar? Jajaja ¡Vale, Paire! ¡Vale, Paire! ¡Vale, Paire! ¡Pero, Paire! ¡Vamos! ¡Ada! 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 ¡Pero, Paire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero, bro! ¡Cero, bro! ¡Veis! ¡Veis! ¡Galoso! ¡Uuuh! ¡No ganó de aluno! ¡Loco! ¡Yo y las heres! ¡Uuuh! ¡Qué rico, capitán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso! . Gracias.